Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Luca Carruga y estoy aquí representando a todas Arts Games con el objetivo de presentar un trabajo de investigación que hemos estado realizando a lo largo de todo 2020, principio de 2021 y que finalmente sale a la luz. Y para nosotros es motivo de orgullo. El informe que vamos a presentar, que voy a presentar, se llama la industria creativa de videojuegos en Barcelona en el marco de la economía social y solidaria, estado actual, problemáticas y posibilidades. Es un informe que se origina a partir de una inquietud nuestra de pensar en modelos de producción, distribución y consumo en relación a videojuegos alternativos y diferentes respecto al modelo hegemónico. Y que toma vida a partir del contexto de la realidad catalana y especialmente la ciudad de Barcelona, donde nos hemos podido nutrir y crecer dentro de un entorno productivo que se origina y se produce a partir de lógicas diferentes y que definimos como economía social y solidaria. Este informe, como decía, se trabajó a lo largo de 2020 y ha sido financiado por el Ayuntamiento de Barcelona en el marco de los proyectos de la convocatoria de proyectos generales que surgió a principio del año 2020 y el informe que presentamos hoy es un poco el resultado de esta investigación y este proyecto. La motivación que nos llevó a realizar esta investigación y más en general a trabajar en este marco es que pensamos que ya no es tiempo para imaginar el videojuego más allá de los procesos industriales hegemónicos, no sólo como un producto de consumo tal como lo conocemos, sino ampliar modelos, prácticas, formatos para fortalecer la industria, para fortalecer la comunidad y para hacer crecer el medio. Hemos notado que mirando a la historia de la industria creativa, todos los sectores de la industria creativa han ido con el tiempo ampliando formas de producción. Pensamos, por ejemplo, en las artes gráficas, pensamos, por ejemplo, en la producción audiovisual, editorial, al sonido, a la música. En todos estos casos, siempre al lado de la producción hegemónica, mainstream, industrial clásica, podemos encontrar modelos alternativos de creación y consumo, modelos que proceden del cooperativismo, modelos que ofrecen formatos más justos, donde la redistribución de la riqueza dentro de los productores y las productores es más justa y, en general, una forma de modelo, una forma de producir el bien que es acorde a una visión más ética, más ecológica, más feminista. Pensamos que tarde o temprano, estas mismas fuerzas que impulsaron un proceso de cambio dentro de los demás sectores de la industria cultural, llegarán también al videojuego. Y, de hecho, a lo largo de esta investigación hemos podido ver que ya se están dando algunos pasos en esta dirección. Ya es posible encontrar algunas cooperativas de producción de juego. Quizá esta fue la primera pregunta que nos surgió. ¿Por qué no existen cooperativas de juego? ¿Por qué el proceso de creación industrial tiene que ser tan vertical y tan homogéneo? ¿Por qué no hay modelos diferentes que abran preguntas, que exploren otras vías y otros mercados y otra forma de hacer mercado? Y, en ese sentido, para nosotros, el modelo de la economía social y solidaria ha sido un ejemplo muy importante, de lo cual decidimos beber y hicimos un esfuerzo en imaginar cómo se podría aplicar este modelo a la producción de videojuegos. Los objetivos de este informe, de esta investigación y de las propuestas que con este trabajo compartimos a la comunidad son fomentar un contexto socioempresarial que combine estructuras profesionalizadas con los principios de propiedad colectiva y gestión democrática, Aumentar el número de mujeres empleadas en el sector, ampliar el uso y la implementación del software libre y de Procomun Digital y, finalmente, adoptar estrategias más sostenibles a nivel medioambiental. Encontramos una serie de problemáticas que originaron como la hipótesis de investigación. En concreto, pensamos que el desarrollo de juegos digitales sigue regiéndose en una fórmula segura y afirmada y bastante reacia, en general, a la experimentación. Y esto tiende, como resultado, a ofrecer productos bastante homogéneos y bastante repetitivos, todos bastante iguales el uno al otro, donde no hay realmente mucha apuesta por el cambio y por las ofertas radicalmente diferentes. También, no solo y no tanto en términos de contenido, sino analizando los datos económicos de la industria, nos podemos dar cuenta de cómo, si es cierto que es una industria que factura, incluso en España, millones de euros, la forma en que esta productividad está distribuida entre las diferentes empresas que componen la industria, no es muy equa. Si miramos los datos, vemos cómo Cataluña representa la región autónoma con más incidencia en términos de concentración de empresas y capacidad industrial. Y por esta razón, nos hemos focalizado en el caso catalán. Estamos hablando de alrededor del 31% de las empresas de videojuegos se concentra en Cataluña. Bien, si vamos a ver, a desgranar estos datos, nos vamos a dar cuenta de algunos detalles. Por ejemplo, como las empresas que facturan más de 50 millones de euros suman ya casi tres cuartas partes de los ingresos del sector. De la misma forma, las empresas con más de 50 trabajadores conforman el 78% de la masa laboral del sector. Desgranando los datos de la industria catalana, desde 31%, nos hemos dado cuenta de cómo en realidad el mercado y la realidad industrial está muy polarizada. Tenemos muy pocas empresas que ocupan gran parte del mercado, alrededor del 78% de la ocupación y de la facturación está ocupada por menos de cinco empresas. Y el resto de la industria está ocupada por actores muy pequeños, por menos de diez trabajadores y trabajadoras. Y que en la gran mayoría de los casos no tienen una historia de vida superior a cinco años. Es decir, empresas muy pequeñas, muy frágiles, muy inestables y que normalmente en un tiempo de tres o cinco años tienden a desaparecer o a transformarse. Esta concentración, en manos de unos pocos, promueve de alguna forma voluntaria, por así decir, procesos de explotación. Que además son especialmente fuertes en el caso de las mujeres. Las mujeres tienen una presencia muy baja en el sector y, como en muchos otros sectores, suelen tener un sueldo medianamente más bajo respecto a sus compañeros hombres. Y en general, esta industria tan polarizada permite o de alguna forma reproduce una práctica laboral de explotación que se define crunch, como está definido a nivel, digamos, académico y como reporta muy bien, por ejemplo, el investigador Roldán García, de la Universidad de Murcia. Es decir, donde básicamente se pide al trabajador o la trabajadora realizar una cantidad importante de horas extras sin, en algunos casos, reconocimiento a nivel económico. Y aun cuando haya reconocimiento económico, se pide doblar, en ciertos casos, las horas de trabajo que el trabajador debería realizar por contrato. Dentro de una relación de poder que muchas veces juega con el entusiasmo, juega con la alegría, juega con el sentirse afortunado por parte del trabajador de poder estar trabajando en la realización de un sueño. Por lo tanto, como desaparece cualquier dimensión conflictual en término laboral y el trabajador, la trabajadora, en muchas ocasiones, se siente totalmente partícipe del sueño de la empresa y acepta este nivel de explotación que en Europa es difícil encontrar en otros sectores industriales. El problema del crunch, el problema de la absenza, de la falta de presencia de mujeres y de la explotación de las mujeres, han sido dos ejes muy importantes de nuestra investigación. Cuando hablamos de economía social y solidaria, pensamos al mundo productivo de las cooperativas de servicios que asocian personas físicas o jurídicas, titulares de explotación industrial o de servicio, como también aglutinan profesionales, artistas que ejercen por cuenta propia. Es un tipo de organización industrial mucho más elástica a las necesidades de las trabajadoras y que se basa en un principio de gobernanza compartida, más horizontal, más abierta y donde también se vincula mucho la producción con el territorio, con lo local. A lo largo del informe podéis encontrar una pequeña introducción sobre algunos de los principios más importantes de la economía social y solidaria con varios ejemplos de cooperativas del ámbito del sector de los servicios, de las artes gráficas y demás, que puedan servir un poco como un ejemplo para entender mejor de qué estamos hablando. Finalmente, hay que entender que cuando hablamos de economía social y solidaria, cuando hablamos de cooperativismo, estamos hablando de empresas, estamos hablando de producción industrial, estamos hablando de producción de servicios y productos, solo que el modelo no se centra en una producción vertical, sino que se abre la caja y se permite un tipo de integración de los y las trabajadoras a participar en la vida productiva y decisional de la empresa. Por lo tanto, es como una empresa donde los trabajadores y las trabajadoras trabajan para ellos mismos y donde pueden participar de forma completa a la toma de decisiones. Así que, con este informe, lo que decidimos hacer es intentar aplicar ese modelo de economía social y solidaria al videojuego e imaginarnos cuáles podrían ser las problemáticas y sobre todo las posibilidades y cómo impulsar este proceso de transición. Para ello, hemos elaborado algunas medidas para la transición, algunas orientadas a instituciones y otras orientadas a empresas. La primera medida de cara a las instituciones para fomentar el mercado es reconocer y promover las dimensiones artísticas, artesanales y de ingeniería de los juegos para que reflejen los valores comunitarios y locales en lugar de las fuerzas predominantes del mercado. La intención de esta medida es impulsar una atención institucional para vincular de forma más contundente la producción con el tejido local, entendiendo o capturando estas producciones de las fuerzas hegemónicas que normalmente empaquetan los productos y los valores de los videojuegos. Generar productos de corte local, generar productos que reconozcan la relación productiva entre creadores, creadoras y tejido local en el cual están viviendo y donde se produce el juego. La segunda medida es que las instituciones deberían ayudar a garantizar que los juegos apoyen una representación equilibrada y diversa de la sociedad. Eso es algo que ya pasa en otras artes, pasa en el cine, pasa en el sector editorial y creemos que es muy necesario que las instituciones tomen papel con respecto al tema de la representación y de la presencia cultural diversas en las producciones videolúdicas que se producen aquí. La tercera medida es promover iniciativas que ayuden a la ciudadanía y a la sociedad en general a comprender el papel que desempeñan los juegos en el desarrollo personal, especialmente a las jugadoras más jóvenes. Y esto que consideramos que es extremadamente importante entender que los videojuegos ya no son solo diversión y que son un medio de construcción de subjetividad y que son el medio más paradigmático o más importante para muchos sectores juveniles. Por lo tanto, no podemos excluirnos, no podemos faltar con una presencia pedagógica en este medio y las instituciones tienen el deber de empezar a ocuparlo y entenderlo en su complejidad. La medida cuatro es dar prioridad al desarrollo de las competencias integrales de los docentes como piedra angular para fomentar el aprendizaje basado en el juego. Es decir, como entender la centralidad del videojuego no solo en los sectores más juveniles sino como herramienta de pedagogía y dar las condiciones materiales, crear las condiciones materiales para que los y las docentes puedan trabajar con el videojuego como objeto pedagógico, como metodología pedagógica. Incorporar el aprendizaje basado en el juego y generar formación en el profesorado para que esto se dé. La siguiente medida es fomentar un sistema donde la investigación académica pueda contribuir en la industria generando nuevos tipos de contenidos y experimentos. Es decir, abandonar la idea de una academia aislada del mundo y aislada en la industria y fomentar relaciones valiosas, funcionales y enriquecedoras entre los sectores académicos y de la investigación y los sectores de producción industrial. La medida número seis es prestar apoyo a una crítica sólida e informada del contenido, la creación y la cultura de los videojuegos que contribuye a su futuro industrial y cultural tanto en los medios populares como en los académicos. Y aquí pensamos a la importancia troncal de la crítica cultural al videojuego a la hora de generar una cultura videolúdica más sana, más abierta, más diversa, más inclusiva. Creemos que es muy necesario reconocer el papel de los críticos culturales de videojuegos. Es necesario entender y reconocer el papel de la crítica cultural tanto en medios de mainstream como en medios más independientes y empezar a imaginar formas de apoyo concreto institucional a esta realidad que es parte de la industria. Conjuntamente a estas propuestas que tienen el objetivo de animar una transformación en los comportamientos de las instituciones proponiendo un apoyo concreto con estas seis medidas que acabo de presentar, también pensamos a algunas propuestas concretas para la transición de empresas y trabajadores y trabajadoras hacia el modelo de la economía social y solidaria. La primera propuesta es crear o convertirse en una nueva cooperativa de trabajo. Es decir, apostar por un modelo cooperativista, un modelo donde la producción y la toma de decisiones es más horizontal, es más justa, es más redistribuida y donde también hay una redistribución de la riqueza dentro de las personas que realizan la producción del bien o del servicio que es más justa. Este es un tipo de modelo que ya empieza a existir en la industria. El caso quizás más conocido es la empresa Motion Twin, empresa de desarrollo al cargo de juegos como Dead Cell. Y en España también se está empezando a mover cierto interés alrededor de este tipo de modelo cooperativista. La segunda propuesta de transición es la creación y promoción de un mercado social para el videojuego. Por mercado social entendemos un mercado basado en la idea de apoyo mutuo con tres reglas básicas. Cada componente de la red se compromete a consumir el máximo dentro de ella. Cada componente de la red se compromete a producir el máximo para ella. Cada componente de la red contribuye a crear otras iniciativas vinculadas a ella, depositando ahorros y excedentes en instrumentos financieros de la red. Es algo que hemos visto en el sector, por ejemplo, en la construcción de vivienda, aquí en Barcelona y en Cataluña, y es algo que está funcionando muy bien y que creemos que en cierta medida y con las debidas diferencias se podría aplicar a fomentar una industria del videojuego local donde cierta bolsa de trabajadores, competencias, know-how, se pueda circular dentro del mismo mercado, se pueda compartir y pueda fortalecer la producción local de cara al mercado, tanto local, regional, nacional e internacional. La tercera propuesta para la transición es la equidad de género. Es decir, apuntar a una total equidad y paridad dentro de los órganos directivos y de la fuerza laboral que compone la cooperativa. Es algo extremadamente importante para generar entornos de trabajo más sanos, más productivos y salir del proceso de explotación, contribuir a salir del proceso de explotación que sufre una parte importante de la sociedad y que compromete en general el avance y el desarrollo de la industria y del videojuego como objeto de consumo. Una industria que contemple a su interior más mujeres significará también más diversidad en los productos y más mujeres consumiendo y siendo interesadas por videojuego, cosa que ya evidentemente ocurre. Las mujeres son alrededor de la mitad de la población general de consumidoras de videojuegos, pero entendemos que ese porcentaje no está reflejado en la parte creativa, en la parte de creación. Entonces los productos terminan siendo diseñados y pensados por hombres. Es muy necesaria la presencia femenina dentro de la industria o de otras identidades de género, disidencias, para poder generar e impulsar una industria más diversa y más justa. La cuarta propuesta es uso de licencias permisivas y software abierto y o libre. Es decir, impulsar una industria que empiece a utilizar en sus productos tecnologías no propietarias y que sobre todo se base en el modelo de la condivisión como forma de monetizar su propia producción tecnológica. Tal como ya ocurre en el mundo del software libre, en el ámbito Enterprise, creemos que es viable pensar en modelos de producción de videojuegos donde se empiecen a abrir algunas de las partes, se empiece a contemplar el compartir como una producción de valor. Para ello proponemos el uso de determinadas licencias abiertas, de algunas licencias libres y en general pensar en modelos donde justamente el compartir el asset gráfico, el compartir el sonido pueda beneficiar finalmente la empresa o el artista que en un principio generó este asset. La propuesta 5 es ética del desarrollo, es decir, desarrollar juegos a partir de un marco ético. En primer lugar, una ética en los algoritmos utilizados, uno de los algoritmos que no sean adictivos, que no generen, no roben datos, no busquen la rentabilización de todo tipo de usuarios y que sean auditables. Por eso también es muy importante licencias abiertas y libres. También cuando hablamos de ética de desarrollo nos referimos a la eliminación de patrones de diseño oscuro en el diseño. Eliminar todos aquellos sistemas de estándar de diseño que los videojuegos utilizan y las aplicaciones que buscan a retener los usuarios, a jugar con su propia adición, a fomentar ciertos usos que no consideramos sanos y que solo benefician el productor en un término puramente capitalista. Y finalmente, dentro de lo que sería la ética del desarrollo, también adogamos para un compromiso con la diversidad y la igualdad en el videojuego. Es decir, impulsar desde adentro una industria más justa, más diversa, con una presencia mayor de mujeres, de personas no conforme en términos de género binario, en términos de personas racializadas. Finalmente, reflejar dentro de la industria la complejidad de la sociedad. Porque así tendremos, daremos pie a productos más innovadores, más diversos y seguramente más punteros. Para dar pie a este cambio, a esta transición, hemos imaginado un proyecto, un programa piloto que sirva un poco para ajustar los tiros, para ver lo que funciona y lo que no, para generar prototipos. Pues este programa piloto que esperamos poder realizar a lo largo del próximo año en la ciudad de Barcelona contempla primariamente el acompañamiento en la creación de nuevas sociedades cooperativas, es decir, ayudar a empresas o grupos o empresas de nueva creación que quieran pasarse al modelo cooperativo, ayudarles en el trámite, hacer la formación, apoyar ese proceso en términos burocráticos, legales, etc. El segundo punto de este programa piloto es el match funding, es decir, un tipo de financiación basada en la idea del crowdfunding, donde, pero por cada euro recaudado por parte del proyecto se dona un euro por parte de una institución o una organización pública que apoya ese proceso de financiación colectiva. De esta forma, con el match funding podemos asistir a una financiación pública o privada mixta, donde por un lado hay una institución pública que apoya, que soporta el proceso industrial privado, pero a la vez esta intención, esta diseño industrial, esta propuesta industrial o creativa, está apoyada y amparada por la comunidad de consumidores que con su dinero apoyan y van filtrando lo que funciona y lo que no. Creemos que el modelo de match funding es un modelo adecuado para aplicarse en un programa piloto que quiera ir identificando algunos juegos, algunas producciones que puedan funcionar en este marco. Es un tipo de programa que se ha empezado a utilizar en otros contextos creativos y productivos en todo el estado español. En ese sentido, la Fundación Goteo es el máximo experto en el estado español en implementar estos tipos de programas con grande éxito, colaborando con instituciones públicas de diferentes tipos. Y pensamos que sería muy interesante ver la producción que saldría de una campaña de match funding donde, por ejemplo, una institución pública apoyara la creación de videojuegos locales en el marco cooperativista. Dentro del marco de este programa piloto también hemos pensado que será muy importante generar formación alrededor de la creación de videojuegos con software libre y hay algunas herramientas que funcionan muy bien. La más destacable quizás es Godot Engine. Creemos que es necesario crear, empezar a crear una masa crítica, formar una masa crítica de creadoras y creadores, desarrolladoras que empiecen a utilizar este engine que como Unity puede dar pie a cualquier tipo de producción videolúdica profesional y que todavía está poco conocido en el entorno. Creemos que es muy necesario la formación, creemos que es muy necesario identificar personas que puedan ser formadoras en este sentido y generar una red de conocimiento alrededor de esta tecnología. Por lo mismo, otro punto, el último punto de nuestro programa piloto es la visibilidad y distribución. Es algo que ya se ha hecho en otros entornos. Pensamos, por ejemplo, en el ámbito de las aplicaciones para celulares. A lo largo de estos años hemos asistido a cómo diferentes instituciones a pequeña, grande escala han dado, han ofrecido un apoyo concreto para la distribución, la visibilidad de aplicaciones hechas en España, en Barcelona, en Madrid, etcétera. Pues pensamos que aplicar un modelo parecido donde la institución se vincule para la promoción de determinado contenido realizado localmente en el marco de la economía social y solidaria pueda fortalecer mucho la industria local y, además, es coherente con la promoción y la estrategia de promoción más general que algunas instituciones en el estado español están haciendo de la economía social y solidaria. Bueno, con esto llegamos al final. Esta ha sido una presentación muy rápida y muy breve. O sea, os ruego de ir a buscar y a leer este informe que es muy rico de datos y de información. Creemos de igual forma que es un punto de partida, pretende ser un punto de partida para generar una discusión y para generar una presión hacia las instituciones para empezar a imaginar modelos alternativos de producción al videojuego. No fomentar solo un tipo de industria del videojuego, sino diversificar, ampliar, apuntar a un modelo feminista, ecologista, a un modelo igualitario y diverso para generar una industria más diversa, más inclusiva, con productos más punteros que desde lo local tengan la capacidad de enfrentarse con el mercado internacional. Podéis ir a leer, descargar el informe desde la web de Arts Games. Os agradezco mucho haber escuchado y nos vemos por las redes. Saludos. Gracias. 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 Gracias.